¿De verdad crees que alguien más podría aguantarte así? Yo soy lo único que tienes. Sin mí, ¿a dónde irías? No eres capaz de hacer nada sola. El 49% de las mujeres con discapacidad en Canarias han sufrido violencia de género. La violencia machista se alimenta en la sombra. No mires hacia otro lado. Denuncia.